Oye, llegó el momento de los grandes saludos de Tatín. Saluda, saludos. Saluda a Pedro Alicea, que te mejore mi padre a los técnicos, muchachos. Saludos, Pedro, mi padre. Tatín. Espera, recuerda, cumpleaños y fiestas y bautismos y bodas de todo. 787-313-1714. Para contrataciones de Tatín para su fiesta de cumpleaños, 787-313-1714. Usted lo llama ahí, cuadra con él. Estamos, Tatín. ¿Preparado? Los saludos ya. Ya Ismael Coreano, Cristina Rivera, Javier González, Feliciano y su abuelita, Ángela Adrián Otero, que cumplió 14 años. Aguilda Torres Ramos, Josibet Rosado, supervisora. Andrea, Mrs. Cuadrado, Mrs. Cuadrado. Esas son de tu hijo, de Julián. Seguro, sí, sí. Observadora de Laboratorios Blanca Hernández Toledo, José Hito Reyes, Ramón Reyes, Brian de Cireales, Alan Limar y Jorge William del Cher de la Avenida Marbosa, que está por allá. Cuco Coreano, señora Sara Baez, Sarita de Bayamón. Tiempo. Tiempo, Tatín. Lo dejamos para el miércoles, los próximos que quedan. Nosotros vamos a una pausa. Vengo allá, que este Puerto Rico gana. Vengo rápido, vengo ahí, vengo allá. Tiempo.